¡Mucho! 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 Porque yo deseaba que fuera así, pero que desde mi gente conocí, llegaste de frente a mi corazón. Por eso deseaba ser una canción que fuera la vida así como tú. ¡Mucho! 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 Quedifina los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea de aquí. ¡Mucho! 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 El sol es tuyo que tenga, la boca tuya que tenga, el cuerpo tuyo, mi amor, y sea tu amiga, hombre. Eres una dama muy distinguida, por lo tanto tienes de poder de la virtud. Eres una dama muy distinguida, por lo tanto tienes de poder que ver, que hombre como yo y pocos también, si hagan el contrario estaré elegida, por eso he deseado tenerla en la vida, a una muy linda así como tú. El sol es tuyo que tenga, la boca tuya que tenga, el cuerpo tuyo, mi amor, y sea tu amiga. El sol es tuyo que tenga, la boca tuya que tenga, el cuerpo tuyo, mi amor, y sea tu amiga. ¡Vamos! 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 Laes Pattexto effective! Ya tengo, los ojos tuyos, ya tengo, la boca tuya tengo, el cuerpo tuyo mi amor, gracias a Dios. Por eso te alejas, a diario repito adiós a la llajita, que me prueben mucho. Y a mí, que me den bien y salud, de veras, para cuidarnos más Y gracias, a veces, viendo lo que se promete Y los partos más sanos, lo que le sucedió a mí en el pasado Repito, gracias a mi felicita, que estoy en Caracas Pero estoy con ustedes, con ustedes de veras, con ustedes Por eso también, le doy gracias a mis compañeros Y somos también los que llevan el peso de los platos retos Pero como dijera Ali, adelante, porque talante de aquí, allá Pero principalmente... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!